Buenos días, me encuentro nuevamente en una entrevista remota, en este momento estoy conversando con el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, Felipe González. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien, muchas gracias, un gusto por estar acá. Sí, bueno, para partir esta conversación entiendo que hace muy poco rato, o durante el día de hoy, para efectos también de la gente, estamos a día jueves, has conocido de una resolución de Gendarmería de Chile en donde lo que hace, digamos, es prohibir las visitas a la población penal, se entiende, en el marco, digamos, del aislamiento social para prevenir contagios. ¿De qué manera una medida como esta, que se entiende, pero puede ser peor que, digamos, que lo que intenta controlar, en el sentido de que una situación de que le quiten las visitas a la población penal podría aumentar claramente el estrés de la población penal? Efectivamente, bueno, el día de hoy se envía un comunicado de prensa por parte de Gendarmería de Chile señalando que, a partir del día viernes, todas las visitas de las familias a los internos se van a suspender. Ya a mediados de marzo se había realizado un sistema de restricción de visitas, solo dos personas, no más, solo una hora y no dos horas, que se suspendían las visitas intercarcelarias, etc. Sin embargo, ya el día de hoy, por lo menos en la región de Valparaíso, se suspende completamente desde el día del viernes. Esto es grave, o sea, es importante en el sentido de que efectivamente evita que entren mayores factores de riesgo para el contagio de la población carcelaria, que por sí es una población muy vulnerable para los efectos del contagio del coronavirus, principalmente por las situaciones de salud de día, por el alto hacinamiento que tienen las cárceles al día de hoy, la poca capacidad de poder aislar a las personas. Considera únicamente que en una pieza en donde caben a veces ocho personas, en un espacio casi de dos por dos, que tengas un contagiado, ya en un día tienes otro, así que es imposible mantener, incluso dentro de las piezas, un metro de distancia. Esto efectivamente sí genera una situación de estrés. Ya se está viendo la experiencia de Brasil, en donde precisamente la situación de la población penal comienza a estresarse, comienza a angustiarse con la situación que acontece afuera, y además el hecho de quitarles esta situación de arraigo familiar, de poder saber cómo están sus familiares, de poder saber cómo está la situación afuera, y en definitiva poder comunicarse con el exterior, que es básicamente uno de los grandes pilares que los mantiene también más tranquilos dentro de la población. ¿Y qué alternativa se podría utilizar sabiendo que lo que se busca es controlar que no aumenten los contagios, pero sabiendo también que eso puede provocar la restricción de las visitas, un estado de ánimo de las personas que están privadas de libertad, que podría ser incluso peor para la convivencia al interior del penal? ¿Qué es lo que se debería hacer entonces? ¿Se debería también el tema de permitir celulares, por ejemplo? Sí, yo no sé si permitir celulares propiamente tal, pero sí, por ejemplo, establecer un sistema de llamadas telefónicas o de control por videoconferencia con las familias de los distintos penales, cosa de que durante el día los distintos presos puedan tener algún grado de comunicación con sus seres queridos que se encuentran afuera. Esto no es una experiencia que también se aleje mucho de la realidad chilena, por ejemplo, en la Quinta Región, que es nuestra experiencia más cercana, en el Ligüen, que es el centro de internación provisoria de los menores de edad, llegan menores de edad incluso desde la ciudad de San Antonio. O sea, para una madre, ¿cierto?, para un padre, para un hermano, viajar a ver a un niño que esté en internación provisoria en Limache, son más de tres horas de viaje. Sin mencionar el gasto económico, en consecuencia se hace muy difícil. La Defensoría Penal Pública tiene un sistema de videollamadas precisamente desde San Antonio a un cuarto que hay precisamente con cámara y televisor en el Ligüen para poder comunicarse con estos menores. Se puede establecer esta tecnología, habría que invertir un poco más, pero esto yo creo que a la larga va a desestresar de todas formas a la población penal, porque una población penal estresada en esta circunstancia va a generar probablemente mayores estados e incluso costos de los que eventualmente una buena inversión para este tipo de comunicación podría facilitar. Ahora, lamentablemente, la situación de las cárceles, muy poco espacio se le da dentro de la discusión pública, dentro de la comunicación, incluso del gobierno hacia la comunidad, precisamente porque son personas que están privadas de libertad. Dentro de la cárcel, tú bien decías que estas personas están en un alto riesgo, porque las cárceles, digámoslo también, las cárceles chilenas, ya están, tienen un porcentaje importante de hacinamiento, no tienen una salud oportuna, que aparte, digamos, de este tema puntual, del tema de las visitas, se está discutiendo en Chile, en la Cámara y en el Tribunal Constitucional, un proyecto de ley que permitiría el indulto para personas que están en riesgo, que ha tenido ciertas trabas. ¿Cómo ves tú esa aplicación en el país y a cuántas personas podría eventualmente beneficiar? La verdad es que es sumamente positivo. Hay ciertas cosas que nosotros como chilenos tenemos que recordar. En primer lugar, Chile es uno de los países que tiene la población carcelaria más grande, o una de las poblaciones carcelarias más grandes junto con Brasil, de Sudamérica. En particular, nosotros como chilenos somos bien buenos para meter presa a la gente. Un gran porcentaje de la población carcelaria nos dice relación con delitos violentos, homicidios, violaciones, etc. Es un porcentaje mucho menor. La mayor cantidad de personas que tenemos privadas de libertad generalmente son por delitos contra la propiedad. O sea, son delitos graves, por cierto, pero son menos graves, ¿cierto?, de lo que uno piensa en el consciente colectivo, de que vamos a dejar afuera homicidios, violadores, o violadores de derechos humanos, etc. Esa no es la situación, sino que apunta precisamente a personas con delitos menores, ¿cierto?, que estén a cierto punto de cumplir también con una condena, y que cumplan también con los requisitos de rango de edad mayor de 60 años, mayor de 65 años, que estén dentro de la población de riesgo. Y la ley que se está tramitando ahora lo que permite es facilitar la liberación de estas personas y sustituir la pena privativa de libertad en un centro penitenciario por una pena distinta, como puede ser, por ejemplo, el arresto domiciliario total. Solo estadísticamente se puede hacer una valoración. En Chile hay, bajo un régimen cerrado, ¿cierto?, en cantidad de hombres, 37.149 personas privadas de libertad. Esto según datos de Gendarmería a enero del año 2019. 3.331 mujeres. De los datos de las mujeres, privados de libertad. Luego tenemos 50.000 personas con penas sustitutivas. Penas sustitutivas como firma mensual, que es la remisión condicional de la pena, libertad vigilada, que tienen que ir cada cierto tiempo a un asistente social, o una dupla, ¿cierto?, que intervienen a esta persona con el objeto de resocializarlo, darle herramientas para poder estar en la comunidad, en el medio libre, sin cometer delito. Y, por cierto, el arresto domiciliario parcial, mediante el monitoreo telemático. Entonces, existen formas alternativas a la prisionalización respecto de delitos que no son graves, que se descongestiona en la cárcel. Actualmente tenemos una congestión de un 100% de sobrepoblación. Y en cárceles, por ejemplo, como Limache, tenemos un 189% de sobrepoblación. En consecuencia, no estamos dando abasto como sociedad para mantener a personas que están privadas de libertad por un delito contra la propiedad, ¿cierto?, protegidas, por ejemplo, de una situación como esta, en donde, en definitiva, esta pena por un hurto de supermercado, dos pedazos de carne, con 61 días de presión menor en su grado mínimo, en definitiva, termina muriendo, ¿cierto?, dentro de la cárcel por una enfermedad, ¿cierto?, de la cual no tienen acceso a una salud expedita. Cada se presenta que hay un solo hospital o dos hospitales carcelarios, y particularmente en Santiago. El resto tiene enfermerías con muy bajos insumos, con muy bajo personal, que no tienen la capacidad de poder hacerse cargo. Lamentablemente, a pesar de todas las buenas intenciones que puede tener Gendarmería, no tienen la capacidad de hacerse cargo de esta pandemia para estos efectos. En consecuencia, las medidas que se deben tomar a nivel administrativo y a nivel legislativo y judicial, sino que tiene que ser, ¿cierto?, un conjunto. Una red. Exactamente, proyectos de ley que favorezcan el indulto, jueces de garantía que establezcan estándares un poquito más altos respecto de ciertos delitos para detectar la prisión preventiva, y, en definitiva, también facilitar modos de cumplimiento alternativo. Hay un caso que aconteció ayer, un fallo muy valiente, por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de una mujer embarazada, con un embarazo gemelar de riesgo, en el centro penitencial de Quillota, en donde estaba a punto de cumplir su condena de cárcel por un delito de robo con violencia, que fue condenada en el año 2015, terminó de cumplir ahora en diciembre, y ordenaron que cumpliera el resto de la pena con el arresto domiciliario en su casa. Porque estaba con un embarazo de riesgo, porque, en definitiva, está en riesgo la vía de ella, en este caso, y, en consecuencia, le dan esa posibilidad, citando tratados internacionales, particularmente Belén Duparam, de protección a las mujeres, y las reglas de Tokio para estos efectos. Cabe ser presente que las mujeres, desde una perspectiva de género, constituyen también muy buenos candidatos, por decirlo de modo, para, precisamente, postular a esta salida. El 40% de los delitos por los cuales se encuentran privados de libertad las mujeres, dicen relación con delitos vinculados a la Ley 20.000 sobre el tráfico de drogas y entus no eficiente. Un 30% por delitos contra la propiedad. O sea, estamos hablando con un 70% de la población castellera chilena, de mujeres. En la más alta de Latinoamérica, junto con Brasil, de nuevo, tiene muchas posibilidades, ¿cierto?, de poder descongestionar este sistema. No estamos hablando acá de crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de homicidio, no estamos hablando de violación. Estamos hablando de delitos contra la propiedad, delitos menores, etc. Y que es el gran número, digamos, de la población que diría esta privada de libertad y que también es precisamente asignada a las cárceles. Felipe, y desde el plano de las cárceles en otras partes, en otros países, ¿cómo están en el plano internacional? Esto, desde luego, no es un tema que le preocupa solo a Chile. Hay presos en todas partes del mundo. Y sabemos que también estamos enfrentando una pandemia de carácter global. ¿Qué soluciones se están encontrando a nivel internacional? Mira, el tema internacional ha sido sumamente interesante para efectos de poder ejemplificarnos a nosotros también como chilenos de que esta no es una medida de que se nos ocurra a nosotros, de estos prejuicios de que no vamos a dejar esta horda de delincuentes libres en las calles, sino que en distintos lugares del mundo se están dejando o se están aplicando mayores indultos y libertaciones precisamente en este contexto. Sin ir más lejos, ¿cierto?, por ejemplo, en la República Islámica de Irán se liberó temporalmente 85.000 prisioneros, 85.000 prisioneros. La población carcelaria de Chile son nacadas de 45.000, el doble de los prisioneros que tenemos nosotros. En Afganistán se liberaron 10.000 presos, en la mayoría mujeres. En Portugal, en este minuto, están promoviendo una ley de indultos que va a beneficiar aproximadamente 1.000 personas, también con una flexibilización del cumplimiento de la ejecución de las penas privativas de libertad y también pidiéndole a los jueces que tengan un estándar más alto para efectos de decretar la prisión preventiva respecto de delitos menores, ¿cierto?, que a veces en la práctica actual, antes del coronavirus, quedan en prisión preventiva, que se prefiere ahora el arresto domiciliario total. En Alemania, también en la zona de Renania, en Westfalia, se han liberado aproximadamente 1.000 prisioneros. En Estados Unidos, en diferentes estados, se han liberado a cientos de personas en prisión preventiva y también se han otorgado varios insultos precisamente para esas personas. Todas las legislaciones internacionales de países como Etiopía, Afganistán, Irán, Alemania, en Europa, Estados Unidos, están tomando medidas precisamente porque el hacinamiento es un problema y la situación de las cárceles, en lo que dice relación con el contagio, es una de las instituciones más vulnerables para este tipo de pandemia. En consecuencia, esto no es solo una cosa de nosotros, los chilenos que no piensan en el colectivo y que queremos liberar delincuentes o que la justicia acá no sirve. La verdad es que somos un país muy bueno para meter a la gente presa, principalmente por delitos contra la propiedad. Somos un país muy bueno para proteger incluso la propiedad por sobre otros bienes que a veces son más importantes. Sobre eso hay bastante información al respecto. Bueno, quisiera darte las gracias, Felipe, por haber conversado con el mostrador y también quedarnos muy atentos respecto de cuál va a ser el destino de este instructivo de gendarmería que se estaría aplicando en este momento para Valparaíso, pero que probablemente pueda ser un instructivo que se vaya aplicando de manera gradual en el resto del país. Gracias a ti, Héctor, por darnos este espacio como profesores de, bueno, en este caso de la Universidad de Valparaíso, también de poder compartir estos datos y compartir estos conocimientos con el público en general, a fin de poder ilustrar a veces decisiones que parecen arbitrarias, pero que en el fondo tienen una razón de ser y que hice relación con situaciones mucho más humanitarias de las que nosotros a veces logramos abarcar con la información generalizada que a veces está corriendo por los medios de comunicación. Así que, de verdad, muchas gracias también de parte mía y, por cierto, del colectivo de la Universidad de Valparaíso que estamos atentos a participar de este tipo de instancias. Felipe González, profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Adiós.